Miércoles de Conociendo Más de Derecho Con una definición que se está manejando en los códigos civiles de matrimonio No hay que perder vista que con esta propuesta que hubo de la Suprema Corte de Justicia el año pasado Y con las nuevas tendencias que existen de la igualdad de género Ya hay un criterio que debe ser respetado Que inclusive ha sido objeto a algunos señalamientos en medios de comunicación De que por eso originó una serie de cuestiones un tanto cuanto delicadas Bueno, yo no voy a entrar en detalle, lo que sí yo quisiera señalar Y traigo aquí mi nota, el matrimonio es la unión voluntaria y libre de dos personas Con igualdad de derechos y obligaciones Con igualdad de derechos y obligaciones Con el propósito de desarrollar una comunidad de vida Y ayudarse mutuamente Cualquier condición contra estas finalidades se tendrá por no puesta El vínculo matrimonial se extingue por la muerte o presunción de esta de los cónyuges Por divorcio o por declaración de nulidad Lo vuelvo a señalar porque la definición clásica que manejábamos era La unión de un hombre y una mujer Que se van a ayudar mutuamente y perpetran la especie ¿Por qué señalo esto? Estamos en otras circunstancias de derecho y conociendo más de derecho Yo quise hablar un tanto cuanto del divorcio voluntario Sin perder de vista que la legislación civil actual Ya permite el divorcio administrativo Vuelvo a mencionarlo Que es cuando los cónyuges están casados por separación de bienes No hay hijos y es un trámite netamente administrativo Este se hace ante el oficial de registro civil El otro divorcio que es el que no existe causal Donde uno de los particulares dice Uno de los cónyuges deseo yo ya concluir el matrimonio Y empieza el procedimiento Que es el famoso divorcio encausado Pero no, yo quiero hablar de divorcio voluntario Por algunas experiencias y comentarios que hemos tenido con algunos abogados ¿A qué me refiero? El divorcio voluntario es cuando los cónyuges están de acuerdo Cuando ya llegan a un punto de coincidencia y dicen Bueno, hasta aquí se acabó nuestra relación En buenos términos se hacen una propuesta y van a separarse No se puede hacer inmediatamente de que ya hacen el contrato de matrimonio Tienen que esperar al menos un año Un año para que esto se pueda promover Y no es administrativo porque si hay hijos O hay que desequilibrar la sociedad conyugal Tiene que ser necesariamente ante un juez Juez civil, juez familiar Aquí me llama poderosamente la atención Porque en días pasados tuvimos una audiencia Una audiencia que le llaman de aveniencia Que no tuvo nada de aveniencia Y estábamos a comentarlo Y al comentarlo con los compañeros abogados Es la constante Pero hablemos primero cuáles son esos requisitos Se tiene que presentar un convenio Donde se establezca muy puntualmente En el caso de haber hijos Quién va a ejercer la custodia Quién va a ejercer la patria potestad Cuál va a ser el régimen de visitas De responsabilidad Quién va a aportar la cohesión económica El domicilio donde van a estar los cónyuges Ojo, el domicilio donde van a estar los hijos Quién va a estar al pendiente de ellos Ver la manera de cómo se va a asegurar La pensión alimenticia Y hablando en particular de esta experiencia No tan grata de la semana pasada Y debo decirlo como es Yo siento que nos falta mucho conocimiento Y tacto a los que nos toca Hacer tanto la promoción Como la impartición de justicia Esta junta de aveniencia Donde supuestamente el juez Que el señor juez siempre está un poco atareado No hay que entrar en detalle Porque un juez entiende que debe presidir las audiencias Él está en su privado Estando al pendiente de lo que se van a cabo Las diligencias Pero esta audiencia de aveniencia Tiene como finalidad Que los cónyuges Frente a la autoridad Sean invitados Sean convenidos A que reflexionen Cuál es el paso que van a realizar Cuál es la finalidad Que no lleguen a esta delicada decisión Cosa curiosa Con los abogados que he comentado Se está violando el procedimiento Porque ninguno presenta una constancia Que la propia legislación familiar establece ¿A qué me refiero? Que en cualquier promoción Que haya de divorcio voluntario Tiene que haber un documento Una constancia que pida El área de asistencia familiar Del Tribunal Superior de Justicia O inclusive alguna constancia Que dé este sistema de integración Para la familia Donde se haga constar Que se les dio charlas previas Tanto en el área psicológica Como legal Una historia de orientación Para que se percaten Lo que van a hacer Pero llegando en concreto ¿A qué voy? En la reunión que tuvimos Esta audiencia de avenencia No se tocó para nada Una posible reconciliación ¿Qué fue lo que se estuvo Comentando durante esta Esta larga audiencia Que duró más de 40 minutos? Ver cómo se iba a fijar La pensión alimenticia Hago el antecedente Desafortunadamente En el trayecto Desde que esta pareja De personas Que van a divorciarse Hasta llegar a la audiencia El varón Deja de tener Actividad productiva Concretamente Lo despiden de su trabajo Y ya tiene esa capacidad No obstante esto A lo largo de con el otro abogado Pues hicimos el planteamiento La ley es muy clara Para que exista La cohesión de alimentos Debe ver la posibilidad La gente que vaya Que tenga Esa cantidad Es ese apoyo económico Y lo más importante La necesidad No voy a entrar en detalles Porque no se permitiría Pero hay dos menores de edad Y acreditamos Que la mujer Tenía trabajo fijo Y existía esa posibilidad Y existía la necesidad No quiero cansar mucho El auditorio Pero durante los 40 minutos Se le exigía al varón Que necesariamente Él tenía que otorgar Una pensión alimenticia Se le hizo la reflexión Se le mencionó Que somos iguales Ante la ley Que la mujer Inclusive La dama La dama Que había convenido Su divorcio Estaba ya consciente Que ella Aceptaba la responsabilidad Porque había esa posibilidad De poder llevar a cabo Es cubrir esta pensión alimenticia ¿Y por qué lo comento? Hablando un poquito Un poquito más de derecho Si tanto ha costado Estas reformas Constitucionales Las reformas Al código Al código familiar Para que existe Esta igualdad Que ya existe en la letra En el documento En el papel Pero los que nos encargamos De aplicarla Ya sean los litigantes O la autoridad Que se encarga De impartir la justicia No lo interpretamos Como debe de ser No accedemos A esta posibilidad Estamos en retroceso No puede ser posible Que esté establecida La ley Y que esté claramente Lo que se tiene que hacer Y por No que sea necesidad Y por alguna circunstancia Propia De un funcionario De la propiedad De la fiscalía Se tenga que exigir Al varón Que fije la pensión Espérenme tantito Hay que hacer la revisión Y checar la posibilidad Y la necesidad Es ese objeto De este De comentarios Y de controversias Si me permite También enviar un saludo A la gente Del despacho A los que están ahí Colaborando Que estamos Colaborando en el despacho Se trató por ahí Alguna discusión Pero creo que nos falta Mucho conocimiento Mucha interpretación Y llegar al fondo Creo que es clara La circunstancia De que ante la ley Somos iguales Pero si hacemos Esta diferencia En los tribunales Y más en esta cuestión Que son los tribunales Familiares Creo que estaremos Un poco distantes De lo que es la propuesta De la igualdad De la igualdad de género Entre los mil y la mujer No digo Que al varón Hay que quitar la responsabilidad No No La ley es clara En este tipo De procedimientos Se debe de verificar Checar Revisar La persona Que tiene esa posibilidad Y la necesidad Que existe Si está esta Esta muy clara Y está muy vista Pues para eso Existe el convenio Que se haga La circunstancia En el documento Y exigirlo Pero no Aunque se acredite Que la dama Tiene todas las circunstancias Que establece la ley Se opongan Para que no haya Esta 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 sentencia De divorcio Licenciado Y únicamente Esto Con respecto A la pensión alimenticia Es cuando hay menores ¿Verdad? Porque también había Algunas situaciones Que decía ¿Por cuánto tiempo Hemos vivido juntos? Si el hombre O la mujer Tienen la responsabilidad También de hacerse cargo De las parejas Etcétera En ese caso No No, sí Sí, también Había que ser A ver A ver si no me siento Mucho comentario Hay criterio De la Suprema Corte De Justicia De que cuando Uno de los cónyuges Se ha dedicado A hacer actividad productiva Y tiene bienes materiales En su favor ¿Qué se me ocurre? Pues bienes Raíces Casas Joyas Y el otro cónyuge Se ha dedicado Al cuidado De los hijos Aunque ellos Lleguen con un acuerdo El cónyuge Que no tuvo capacidad Económica Tiene derecho Al 50% ¿Por qué? Porque estuvo Apoyando en la actividad Si no económica Directa e indirecta Para que puedan ellos Repartirse Lo que es la ganancia Aunque no estén casados Por bienes mancomunados Hay criterio de la Corte En este caso En particular Sería que ellos Convinieran Si A y B Quieren divorciarse Y por alguna constancia Alguno de los cónyuges No ha trabajado Y el otro cónyuge dice Si yo le voy a dar Pensión alimenticia De manera indefinida Por tanto tiempo ¿Qué es lo que tiene que hacer La autoridad? Hacer la revisión Que el convenio Que se ponga a consideración Del tribunal Del poder judicial Del juzgador Del juez familiar No vaya en contra De la moral No tenga algunas cuestiones De lesión Que no esté fuera De lo que es el contexto Pero si se puede Se puede llegar A un convenio Donde una de las partes Que tiene posibilidad económica Le otorgue pensión A la otra parte Y sin entrar en detalles Es más No hemos conocido También casos Un tanto cuanto lastimados Hay que decirlos también Donde desafortunadamente Uno de los cónyuges No tiene posibilidades económicas Y convienen Nos separamos Ok ¿Qué es lo que hay que realizar? Simple Ver que se asegure la pensión Hacia los menores Y no solamente a los menores También la ley establece Que si hay gente O personas Que alcanzan media edad Pero que están mal De su circunstancia De su capacidad mental Es obligación De los que tienen Que dar alimentos De apoyarlo económicamente Bien Aquí viene otro criterio Que también hay que verlo Con el cuidado necesario Insaminar la ley A una pensión Hasta que lleguen A 25 años Yo quería Y haría una reflexión En voz profunda Pues que nos Impregnemos el papel Que nos corresponde Para aplicar la justicia Más en ese término Que es la justicia familiar Porque de lo contrario Estamos muy lejanos Al espíritu de la ley Sin perder de vista Que el hombre y la mujer Con esos nuevos paradigmas Somos iguales Ante la norma jurídica Y el conocimiento De la misma No exhibe su conocimiento Perfecto Muchísimas gracias Licenciado Por habernos acompañado El día de hoy Lo esperamos El próximo miércoles Gracias Muchas gracias Por la atención Que tengan un buen día Hacemos una breve pausa Regresamos con más noticias Regresamos con más noticias